Y ahí estabas, ¿verdad? Hablé con la Posadeja Sí Es la chica de antes Entiendo, ¿qué chica te refieres? A la peli roja de cobre Ah, vale, sí Ah, entré a la tabernos por vez y no sabía que ella era la Posadeja Por algún casual no te habrá dicho cómo conseguir agua aparte de ir rebuscando, pues ya sabes No exactamente ¿Algo interesante que te haya contado? Bueno, aparte de que el niño se rió mi caja y tenía mi cuchillo Entiendo Pero bueno El niño se lo quitó al tipo ese y ya sabía que era mío Entiendo A ver Tiene que haber algo por aquí en plan de... Bueno, eso... Esto no es lo típico de... Sí, ¿no? ¿Un pozo de toda la vida? Sí, es un pozo de toda la vida ¿Funcionará? Ay, que funciona Menos mal Te deja He conseguido algunas botellas vacías Qué suerte Sí Sí Dejémoslo en que se me ha complicado un poco las cosas No sé, pero esta gente habla de un tema que pasó hace poco, no sé de qué, pero no es nada bueno No me entiendes mucho, así que habrá que ver por su cuenta Entiendo Vale Tengo tres botellas más A ver si cuando bebes así, bebes así con alcohol No me tientes No te entiendo Sino que después de lograr algo, hay que tomar Lo que sí, he conseguido bastante comida y mierdas varias Así que el curro, bueno Me di cuenta que la señora dice que si alguien está haciendo un cargamento en particular, no puede hacerlo Es por zona Entiendo O sea, si por algún casual la señora me manda a mí a por maíz, solo yo voy a por maíz, ¿no? Exacto Joder, yo me estaba muriendo de sed por el camino y estaba rezando a todos A todos A todos Directamente Me lo imagino Encontrarme a alguien Por el que Tuve suerte y en el trabajo de ma... en el trabajo había como unas cajas La última caja va y me sueltan dos botellas de agua Menos mal que las encontré Ya Eso es bueno Eso y bueno, un poco de carne por aquí Unos cuantos puros Ya sabes Bienvenido sea, ¿sabes? Sí Bienvenido sea Pero bueno, habría que moverse Eh... He estado pensando Sé que está lejos Pero creo que tengo para un caballo ¿Qué te parecería alejarse un poco de todos? Pues... Rollo... No sé si conocerás de... Arma... ¿Cómo se llama? ¿Arma Lilo? Arma... Arma algo Está muy al sur Yo creo que con un caballo llegaríamos ¿Y de dónde tienes pensado ir? ¿De dónde tienes pensado ir? Bueno, es... Separado de la gran mayoría de cosas Seguro que hay menos zombies Podríamos organizarnos bastante mejor ¿Sabes? ¿Sabes? Se llama... Es que ya te digo No sé exactamente el nombre Arma... Armadillo o... Arma... Arma algo Sí, lo había ido hace mucho tiempo Es una zona... Muy apartada de este sitio Sí, por eso Creo que va a ser mejor Al menos para organizarnos un poco, ¿sabes? ¿Qué te parece...? Yo solo sé que sirven ahí buenos whiskies Eh... Pues... Mejor, ¿no? Entonces, ¿qué te parece la idea? ¿Pillo un caballo y tiramos o...? Sí... ¿Por qué no? Cambio de zona vendría bien Necesitamos ver qué pasa ¿Sabes qué? ¿De qué está hablando la gente de algo? ¿Qué sucedió? Me interesa saber por qué No sé si cotillas Sino que... Tenemos que estar al tanto como los demás Sí... No te voy a engañar La gente aquí... Es un poco tal, ¿sabes? Un poco rara Prefiero... Movernos exactamente por eso Se nota que... Aquí... Algo les mueve... Más allá de... El dinero Yo... Mientras que no me salpica a mí... Ya que no salpica ni uno de los dos Por eso... Si te salpica a ti, me salpica a mí Si me salpica a mí, te salpica a ti Vale, que... Estuve dando unas vueltas por aquí Para ver... Quién es el que se supone que comerciaba caballos Y al final lo descubrí... Es este señor de aquí... Vamos a ver... Eh... Lo que sí... Me interesaría saber... Vale... Tres... Vale... Tres... Estoy pobre... Así que... Bueno... ¿Cómo lo llamamos, gente? Pau... No... Piensa rápido... Que se te dan bien los nombres... Eh... ¿En serio? Bueno... Ok... Eh... Solamente le quedaba... Un caballo, se conoce... Un... Bueno... Me ha hecho gracia el nombre de los papeles... Sardinilla... Vale... ¿Cómo se...? Creo que sí... Señor... Estaría bien si me dijese... Como mierda... Como se A ver ¿Y dónde mierda está esa ardenilla? ¿Te imaginas que me han timado? Ah, no Ahí ya está Bueno No es el mejor Pero funciona Y quizás no lo distinguen los muertos de uno más Sin ofender esa ardenilla ¿No? Ay, no No, no te preocupes Era Era Que La costumbre Ya, ya sé que me traes a cuerdas de ese puto Cabrón de mierda de asesino Pero mi culpa es que el diste igual que él Ok Bueno Bueno, al menos para llegar a armarcillo nos dará Eso sí ¿Cómo se llamaba el sitio? Van Horn Van Horn No me gustan mucho los sitios con puerta Solo me acuerdo que Van Horn fue el primer puesto que existió en la zona Luego después la gente se olvidó de él Eh, como todo Cada vez que es el primero Desde aquí sí Creo que Black Blackwater Sí 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 El caballo ya nos dice que hay algo aquí Yo mientras que no me encuentre otra horda más Ah, depredadores, animales Los caballos no les gustan los depredadores Venga, tranqui Pues ya te digo En el mapa encontré algo Parece una zona cerca de armadillo, ¿sabes? Hmm No sé qué habrá, pero oye Mejor mirar que otra cosa, ¿sabes? Sí Y si encontramos refugio Pues eso que nos llevamos Todavía mejor Sí, todavía mejor O siguen existiendo esos fanáticos de los paños blancos Bueno, ese se come a otros ¿Tú crees que si se come a un negro sin digestión o algo? No lo sé Es como eso de los sueños que comen algo picante Y dicen, es bueno para la salud Sí, bueno para ti, no para mí Bueno, ellos ya se comían los unos a los otros Antes de esto Así que ¿Qué te gusta, perdón? Nada, me gusta comer esa comida La llamaban Chili Que por cierto El maince es aquí a la izquierda Al menos la zona era exactamente parecida a esta Debe ser las ganjas en general O lo que quede de ellas Yo mientras estaba cargando un saco Vino una horde Tendrías que haber visto eso Ya me imaginaba Estaba estas dando Pero digo yo Va, sumamente se ha que le ralentice a los muertos Tuve que tomar un atajo Porque Bueno Dejémoslo en que No Los carros y los muertos no se llevan bien Me lo imagino Primero la guerra cuba aquí Y luego los muertos Genial, ¿sabes? En plan Creo que empiezo a plantearme lo que es Esto es una maldición El que no creía en esas cosas O ellos le llaman maldición Y o es otra cosa Que muchas veces se malinterpreta todo ¿Recuerdas esos libros que contabas sobre la peste? Sí, pero Quiero decir ¿Qué es esto? ¿Tuberculosis con algo más o qué? No sé, pero Es algo raro Vino espontáneo Debe tener algún motivo Pero de momento la gente le puede llamar maldición O lo que sea Pues llamarlo algo, ¿sabes? Yo entiendo eso Bueno, sí Mejor que no tener nombre para nada ¿Ves? Ahora Los no muertos ¿Taman? Ah, sí O sea Quiero decir Tener a Tíos De pie Mentiéndole tiros Es extraño ¿Sabes? Sí Quiero decir Un señor que ya estaba muerto ¿Por qué se tendría que levantar? Eso es la pregunta Del millón de botes de ojos Literalmente Pues ¿Qué pasa eso? ¿Tú que te cuentas antes de venir aquí? ¿Qué hacías? Bueno Un poco de todo Cazaba por aquí Cazaba por allá A veces animales A veces personas Ahora Subo La apuesta Lo que Se supone que sea esto Yo Voy a cazar con peces En el norte Antes de venir aquí Estaba sirviendo como Ya sabes Escolta Entiendo Digamos que venir de un padre Que antiguamente Deja como De conocían Como causación Deja muy bonito Pero no era mala persona No lo hacía porque quería Sino que simplemente quería Hacerlo a su manera Lo mismo que un cazaje con peces Técnicamente Ahora me alegra que los muertos No se acerquen al caballo Porque Tal vez no lo ven con los mismos ojos Que con nosotros Como dijiste La panta más sale de ellos Que otra cosa Es cierto Sí Ni las monjas Las monjas Te digo No me gustan Siempre me han dado Mal orgullo Yo de pequeño Bueno Me cuido Creo que era ¿Cómo se llama? La que me han dado No sé si Cuenta también Como monja Sí Creo que son Los infigios a ellos Es Bueno Curioso ¿Sabes? Desde entonces Supe que Sea lo que sea Lo que esté arriba Mucho aprecio No me entiende Ya Llego a mí Además Tener tanto árbol Por aquí No me fío Prefiero una zona de acertica ¿Sabes? Al menos Más campo de misión Tienes más Ventaja Por eso Aparte los depredadores No suelen estar en desiertos Son sitios tan Tan al descubierto Solo hay un tipo de depredador Que podría hacer eso Y somos nosotros Las personas Los vivos Exacto ¿El peor enemigo de Todo lo que respire O todo lo que se mueva? Ahora ¿Cuánto tardará un loco En investigar Yo qué sé Si se les puede Ahorcar Ahogar Desguardizar Quizá Ya he visto gente Usarlos como arma Bueno El ser humano Es famoso por eso Ya Porque en nuestra naturaleza Queremos luchar por algo Que es necesario Pero Ya sabes El contrario Si dice no Chocas Sí Ah Siempre ha sido así En algún momento Se va a acabar ese problema ¿Por qué? Porque después Se pone en declaro Suele pasar Esto es un rol Aquí no hay Nivel Aparte Y ir a una zona Donde No Habrán Lobos O mierdas Así Mejor Ya Ya Yo te digo yo Un lobo nunca va solo Y si va solo Es porque está buscando La presa para la manada Es así Por eso Yo qué sé Si tuviese Una Winchester Adelanto Pero sin ella No Tenemos que encontrar algo Alguien O Algún antiguo almaceno O algo Que quede de armas O O Dinero Simplemente Algún medio De obtener Alarma Aunque me parece curioso El Punto de No tener Sabes En plan Todo esto ha pasado Y todavía Quieren dólares ¿Para qué Quieres un dólar? No lo sé Veo más interesante La madre Que lo parió Sardinilla Corre Eso es un puto oso Tienes suerte Que los osos Son lentos Bueno Los pequeños Si Ah Ya un pequeño Joder Pues Como sonaba De ver Si Debe ser Un adulto Debe ser Pequeño Pero los osos No te fijes Bueno Ni si te ocurra Hacerte el muerto Siempre Escuché eso Pero nunca Lo entendí ¿Qué pasa? Si te haces el muerto De repente ¿Se cansan o qué? No Es Alguien Le tuvo suerte Y bueno Digamos que otro Lo intentó Y lo pagó Con su vida Ahora Lo que sí que sé Es que si te encaras Y te quedas Totalmente quieto A lo mejor Tienes suerte Y Un momento Ah no No Sigue caminando Nada Pero Los osos No son de Fías Ya Lo sé Las huevas Son solo Territoriales Así que si te sales De su zona No suelen Perseguir Tienes suerte Tienes suerte Eso sí Hacerse también Una caña O algo 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 Medio de comida Y también Un poco de economía Vendría un poco bien Esta gente Necesitaba comida De alguna forma Sí O sea El desierto Cerdos De estos Pequeños A lo mejor Zorros Coyotes Coyotes De esta zona Dejaron de enviarnos En el nubio Al norte Cosas Reduzco Que las hordas Aumentaron Básicamente Hubo Bueno Muchos Parcances Casi no llegan Suministros A ningún sitio Los que comen Es básicamente Porque cazan O pescan O quizá Porque tienen Una vieja Granja O algo así Pero en general No hay forma De librarse De lo que Mierda pase O terminas Convirtiéndote En uno de ellos O te terminan Colgando por algo O te mato Maldito psicópata No distingo Entre Entre los muertos Y los psicopatas Uno respira Y el otro No Buen punto Uno sangre Y el otro Tampoco Eso es porque No se ha apuñalado Un buen muerto Ahí uno huele bien Y el otro Los psicopatas No creas que huelen muy bien Ah, pero sabes Que se ha estado vivo No huele a muerto Ahora, no sé Que se ponga Piel de muerto Eh Buen punto Eh, no Porque eso es lo que pasó En el norte Decían que a la muerte Les dice cosas Y ya Ajá Pues esto ya es otra cosa En los árboles Pues mejor a los muertos Si tienes imaginación Lo empalas en un cactus ¿Ves? Eso sí Normalmente Ahí está niebla O qué Me cago en la puta No Pero estuvo antes Cuando estaba allí En Vanjorn Esperándote Vino mi niebla También Debe ser que sigue El río Pero es una mierda Es Creo que había un río Cerca de este Zona Ahora Lo que espero Es que Vale Ahí están las puertas El río De San Luis Sí Tiene lógica Llevo la pase Creo que Por aquí No han tenido Mucho mejor Suste Puede ser Que fueran Los defensores Puede pasar Que los que mueren Más Son los defensores Eso sí Aparte Este sitio Creo que ha tenido Muchos problemas Con Con Los forajidos Entiendo Vamos a Investigar un poco No te muevas de aquí Vale A ver Muchísimo mejor Al menos no hay barro Buen punto Estoy harto Del barro Lo tenía que aguantar En mi hogar Y luego ahí De rato Vamos a ver Donde se Vale Creo que los trenes Ya no existen Fíjate Han cortado Hasta la No te voy a engañar Pero imagínate Un solo infectado En un solo tren Ok Contratista De caza Solo nos falta Alarma ¿Sabes lo que Creo que deberíamos hacer? ¿Qué? Aprovechar que tenemos caballo Y mirar Donde mierda Meternos Un Chocase Un Mecondrijo O algo Porque si no La llevamos clara Eso Y encontrar otro Pozo aquí En armadillo También vendría De puta madre Buenas Ok Viene bien saber Que al menos Buena bebida No te lo niego Madre mía Hace tiempo Que no veo uno Buen piano Voy a ver Para qué No me habías contado Que sabías tocar Hombre